Fuerza, sale el Picasso, sale el racio, fuerza y viene el planchero, vaquero, agarra ese peluble, vaquero, vaya, vaya, que suena el asiento de carácter, vamos a ver la número 5, señor. Fuerza, sale el Picasso, sale el racio, fuerza y viene el planchero, vaquero, agarra ese peluble, vaquero, vaya, vaya, que suena el asiento de carácter, vamos a ver, vamos a ver, muchachos.